Por favor hermanos, el que le habla es su servidor El Dr. Roe Pastor Javier Palacio Celorio De la Quejilá, Congregación Janabe Shalom Gozo y Paz En Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos los kadoshim, de todos los santos acá A visitar la página de internet www.gozoipaz.org Usted va a encontrar videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim El tema del día de hoy es descubriendo la verdad Usted va a descubrir la verdad, una gran verdad Hoy, Gatolimeth, una gran verdad ¿Cuál es el nombre? Vamos a empezar con una pregunta ¿Cuál es el nombre correcto del Salvador de Israel y del mundo? Su nombre es Yahshua Se escribe con la letra Shin, de la menorá Entonces, Shua quiere decir salvación Y si nosotros mencionamos Yahshua Yahshua, quiere decir que Yahweh es nuestra salvación Recuerde, es un solo Elohim Ismael, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Ejad Oye Israel, Adonai, uno es Uno es, uno es, un solo Elohim Ahora, la palabra Halel, ex exaltación, exaltación en hebreo Y la abreviación del nombre Yahshua, Yahweh Jaleluya, Jaleluya Usted está ahí mencionando dos palabras hebreas Usted y yo estamos mencionando dos palabras hebreas Jaleluya, cada vez que decimos Jaleluya Estamos diciendo, exaltado es Yahweh Exaltado es Yahshua No decimos Haleluya De Jehová O de Jesús No Porque son nombres que no son correctos El nombre es hebreo Yahshua, Hamashiach Yahshua, Hamashiach Él es el Mesías Ahora Aquí estamos en el país de México Y seguramente usted nos está viendo Y escuchando en un país de Latinoamérica No sabemos cuál Y le deseamos bendición de todo tipo A usted y a los tuyos A usted y a los suyos Y aquí nos hemos topado con que Cuando nosotros ministramos a los cristianos Porque les amamos y decimos Su nombre es Yahshua Ellos nos dicen No, el nombre no es Yahshua El nombre es Jesús Háblame en español Así nos dicen Porque estamos en México Y aquí hablamos español No me hables en otro idioma Háblame en español Entonces su nombre es Jesús Pero su nombre no es Jesús Su nombre es Yahshua Jesús no es la traducción correcta Y entonces yo les pongo un ejemplo Aquí a los amados hermanos A los amados a Jim Bueno, si una persona te dice Que su nombre es Jesús Y que menciones en español Entonces usted le puede preguntar esto Respóndeme por favor ¿Cómo se llamó el anterior presidente De los Estados Unidos de Norteamérica? Él le va a contestar Sin duda alguna George Bush Entonces usted le va a decir No Háblame en español ¿Por qué me hablas en inglés? Entonces La idea es esta Si para un humano Se esforza o se esfuerza la persona Para pronunciar su nombre En inglés o en ruso O en chino, etc. ¿Por qué no esforzarse Para pronunciar el nombre Del verdadero Salvador De Israel y del mundo Y su nombre es Yahshua Y nadie lo puede cambiar Bendito es Él El eterno Yahshua Dijo En mi nombre Echarán fuera demonios Entonces Es en su nombre Y su nombre es Yahshua Hamashiach Nosotros tenemos la experiencia Barujas en Yahweh La gloria es para el eterno Yahweh Que Al hacer liberación demoníaca Con el nombre verdadero Los demonios Salen aullando Porque no soportan El verdadero nombre Cuando alguien está Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Está tratando de liberar A una persona Fuera en el nombre de Jesús Puede tardarse Días, semanas Y no va a lograr nada Porque ese no es su nombre Su nombre es Yahshua Y si usted menciona El nombre Yahshua Los demonios No soportan el verdadero nombre El nombre Kadosh El nombre santo El nombre Kadosh Y los demonios Y los demonios salen aullando Ahora Quiero pasar al punto De que la Salvación Es por fe Pero es una fe Obediente La palabra en hebreo Es Semunaj Que quiere decir Creer, confiar Y obedecer Tres cosas Creer Los demonios creen y tiemblan Dice Santiago Los demonios creen y tiemblan Hay que creer Hay que confiar En el Porque sin fe Es imposible Agradar a Elohim Sin fe Es imposible Agradar A Dios A Elohim Entonces hay que creer Hay que confiar Y hay que Obedecer El que no le obedece A Yahshua Como Señor Entonces no se salva Sencillamente no se salva Aunque diga Que sea su Señor Solamente lo quiere Como Salvador Pero eso no se puede Hemos ministrado En los códigos bíblicos Que usted también encuentra En esta misma página De internet Que muchas personas Lo quieren A Yahshua como Salvador Pero no lo quieren Como Señor Y en hebreos Perdón En romanos Diez nueve Dice Que si confesar Es con tu boca Que Yahshua es el Adón Es el Señor No dice Que si confesar Es con tu boca Que Yahshua es el Salvador Claro que el Salvador Lo hemos ministrado Pero primero Tiene que ser Señor Abran por favor Todas sus Biblias En hebreos Cinco nueve Y usted va Hoy A aprender Algo muy importante Esta cita Que usted va a leer Hoy con nosotros Generalmente no se leen Las congregaciones cristianas Porque la gente No quiere obedecerle A Yahshua Hebreos Cinco nueve Dice así La palabra del Eterno Y habiendo sido perfeccionado Y habiendo sido perfeccionado Yahshua Hamashiach Vino a ser autor De eterna salvación Para todos los que le obedecen Subraya usted Ahí en su Tanakh En su Biblia En su Tanakh Lo correcto es Tanakh Subraya usted Para todos los que le obedecen Pero el mundo entero No le quiere obedecer Incluyendo El pueblo cristiano Y usted tiene que salir De Mitraín De Egipto Tiene usted que salir De Roma Y creerle Al Elohim De Israel Al Salvador Del mundo Ahora ¿Cómo podemos demostrar Que una persona Ama a Yahshua Hamashiach? Vamos a Yohanan Juan 14 Verso 15 En Yohanan 14 Verso 15 Dice Si me amáis Guardad Mis mandamientos En Yohanan 14 15 Y subraya usted Ahí muy bien Si me amáis Está diciendo Yahshua Entonces si tú me amas Dice Yahshua Guarda mis mandamientos Pero En el mundo entero Incluyendo el cristianismo No quiere obedecerle A Yahshua Hamashiach En sus mandamientos Uno de los mandamientos Es el Shabbat Y ellos lo cambiaron Por domingo Y se ponen necios Creyendo todavía Que es el domingo Pero no es el domingo Es el séptimo día Porque en seis días Hizo Elohim Los cielos y la tierra Y en el séptimo día Reposó El Shabbat Y ahorita vamos a hablar Sobre ello Hablar sobre ello Perdón Entonces dice Si me amáis Guardad Mis mandamientos No los mandamientos De Roma No los mandamientos De Egipto Los mandamientos De Yahshua Hamashiach Ahora ¿Cuál es el día correcto De adoración? El Shabbat Lo dice el mismo Elohim Vamos a Éxodo Shemot Éxodo Shemot 20 Ahí vamos a encontrar Que es el Shabbat El séptimo día El día de adoración En Éxodo 20 Verso 8 Dice Acuérdate del día de reposo Para santificarlo Seis días trabajarás Y harás toda tu obra Más el séptimo No dice el primero ¿Será usted cuenta? En el verso 10 Más el séptimo día Este reposo Para Yahweh Tú Elohim No hagas en él Obra alguna Tú Ni tu hijo Ni tu hija Ni tu siervo Ni tu criada Ni tu bestia Ni tu extranjero Que está dentro De tus puertas Vea usted el verso 11 Porque en seis días Hizo Yahweh Los cielos Y la tierra El mar Y todas las cosas Que en ellos hay Y reposó En el séptimo día Por tanto Yahweh Bendijo el día de reposo Y lo santificó Es decir Que es un día Kadosh Y ese día Nadie Lo puede cambiar Absolutamente nadie Ahora En Hechos 20 Ahorita vamos a ir para allá Los cristianos Si usted es cristiano Tómenlo con mucha madurez Dicen Bueno es que los apóstoles Así está En las traducciones En español Se reunían El primer día De la semana Entonces por lo tanto Es el primer día De la semana En el Nuevo Testamento Que por cierto Ahorita vamos a ver Que la palabra Testamento También está mal Según la misma Biblia La misma Tanakh Entonces vamos Por favor A Hechos 20 A Hechos 20 Y ahí ciertamente Los Shalejim Los apóstoles Los Dalmidim Se reunían El primer día De la semana Pero vamos a verlo Desde el punto de vista Hebreo Vamos a ver La Tanakh La Biblia La Tanakh Con ojos hebreos No con ojos romanos La Tanakh De la Tanakh La Tanakh La Tanakh La Tanakh